Este señor se sigue burlando de nosotros, se sigue burlando de la justicia, del Estado, del gobierno. Se le sigue tomando el pelo. Espero que la justicia, más allá de lo que nosotros hagamos como familia, con los representantes legales que tenemos, actúe de oficio. Me parece que esto que sucedió el viernes, que hoy todos tendríamos que estar festejando porque se llegó a otro condena, se terminó otro juicio de lesa humanidad, se marcaron dos sitios de memoria, verdad y justicia. Estamos hablando y dando lentidad a esta persona y logró el cometido. Obviamente sabía que lo iban a estar enfocando, que lo iban a estar mirando. Primero desafió a Estela Carlotto mirándola cuando, por dichos, he escuchado que el juez, el presidente del tribunal, lo tuvo que llamar a la atención por lo que estaba haciendo. Y después, bueno, con este papelito con el nombre de mi viejo y supuestamente secuestro, no se alcanza a ver realmente qué dice, creo, sotengo, no está tomando el pelo. Y espero que la justicia, como decía recién, actúe de manera enérgica y de la forma que tenga que hacerlo en esta situación. Si tiene algo que decir, sabe cómo hacerlo. Si tiene algo que decirme a mí, sabe seguramente cómo contactarse. Y si tiene algo que hacer realmente, que lo haga en la justicia donde corresponde. Tenemos preparado, por otras circunstancias, presentar unos escritos esta semana para ver algunas situaciones que hemos visto en los últimos tiempos. Y ahora le vamos a adosar esta situación. Vamos a pedir que se investigue, que se tenga que hacer lo que necesite. También fue muy claro el doctor Gascon, porque hoy todos estamos sometidos a derechos, que no puedo ir y agarrarlo del cuello y traerlo y sacarle a las trompadas que quiso hacer o quiso decir. Y está bien que así sea.